¿Quién es, Toto? A ver, ¿le das a mamá? ¿Con quién hablas? Con la abuela mecha. Ah, te pusiste cómodo, ¿eh? Bueno, ¿me pasás? Yo también quiero hablar así como también. Ah, bueno. ¿Por qué no hablaste? Pasale a Hachu, dale, le quiere decir algo. Y después dame. Dale, dale, gorda. No la dejes esperando así en teléfono. Hola. Hola. Sí. Sí. No. 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 ¿Qué es ese conejo? No. Sí, panIT también. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.